Bueno, hoy vamos a tratar de aclararle a varias personas el tema que hemos grabado en el vídeo anterior, el número 2 sobre Mateo, Mateo capítulos del 5 al 7 y vamos a aclararles algo a todos sobre la frase, nunca os conocí bueno, que quieren saber de esa frase que está dentro del capítulo 7 pero empezamos ya diciendo que entre el capítulo 5 y el 7 hay una unidad de pensamiento una unidad de mensaje y de tópico se está hablando de lo mismo ha comenzado realmente en las Bienaventuranzas ha comenzado allí comienza allí en las Bienaventuranzas continúa continúa hasta el final del capítulo 7 termina con aquello que decíamos en el vídeo anterior la moraleja una moraleja el que construya sobre la roca y el que construya sobre la arena allí termina esa unidad de pensamiento de mensaje donde aparecen muchas verdades importantes ahora bien casi todo esto lo vimos en los dos vídeos anteriores el 1 y el 2 pero hace falta que nos detengamos un poco más en la frase en la frase nunca os conocí bien porque claro ha surgido una polémica con este señor profesor de griego que la verdad a mí me avergüenza nos está dejando muy mal nos está dejando muy mal esa no es manera de ni de dar clases de gramática este señor no da clases de exégesis no hace exégesis no está haciendo una hermenéutica aplicándola lo que está es dando clases de gramática por cierto que hace falta y los animo a todos hay muchos muchos profesores hoy en día en internet en youtube de de griego gramática griega es importante ahora bien a la gramática griega le hace falta algo más hace falta la exégesis como vamos a ver ahora aquí así que los que aman la verdad y aman hacer exégesis aquí vamos a ver una pincelada una pincelada pero importante importante no es cualquier cosa y comienzo yo preguntando a ver yo llego a cualquier lugar puede ser un templo una escuela dominical puede ser el aula o la clase de un de un seminario y digo lo siguiente o me pongo ahí en la calle en la acera y digo digo esta frase en cualquiera de estos lugares digo esto nunca os conocí apartados de mí ustedes que van a entender que van a entender pues cada quien entenderá lo que quiera algunas personas dirán bueno este señor dice que nunca los conoció a quien se refiere no lo sé yo a él lo conozco a este señor pero no sé de quien está hablando dice que nunca los conoció apartados de mí al infierno pero que quiere decir él oye tu le has escuchado decir alguna otra cosa que nos dé idea de que está diciendo este señor no yo no yo no sé llegó aquí y y se lanzó de esa manera con esa frase nunca os conocí se dan cuenta no lo que pasa por saber la gramática griega conocerla bien que eso está muy bien pero no saber cómo hacer un exégesis y luego explicaremos por qué a veces no se hace un exégesis desde ya les puedo decir que un exégesis es muy comprometedora porque te derriba te mueve el suelo te crea un terremoto te mueve la mata como dicen en mi tierra te mueven la mata te la sacuden y de ahí te caes hacer un exégesis es una cosa para muchos es muy peligroso porque te ubica en la verdad ¿quieren verlo? bueno nunca os conocí entonces si nosotros vamos a la Biblia no lo tengo por aquí y nos vamos a ese capítulo el 7 y casi al final del 7 ¿no? vemos que se dice no todo que me dice señor, señor entrará en el reino de los cielos señor pero en tu nombre hicimos milagros en tu nombre profetizamos adelantamos miles de acontecimientos si pusimos más de 10 veces la fecha del Nibiru cuando venía y todo esto nunca vino ¿no? pero bueno como al final vino pues yo me me cuelgo la medalla ¿no? eso es lo que están haciendo la mayoría ¿no? e hicimos muchas cosas más resucitamos muertos y todo esto y el señor les dice eso nunca os conocí apartados de mí esa frase no se puede entender si se saca de su contexto eso que está muy de moda y que todo el mundo lo usa ¿no? un texto fuera de su contexto es un pretexto hay hay varios hay varios modelos de frases creadas con esto que acabo de decir con esto que acabo de decir entonces si nosotros sacamos ese texto simplemente abrimos la Biblia lo leemos y lo sacamos y decimos eso significa que nunca fueron salvos bueno pues claro si usted no hace la exégesis sino que solo saca el texto lo dice y lo interpreta pues no hay otra manera de interpretarlo nunca os conocí a quienes no conoció ¿por qué no los conoció? pues no lo puede saber usted ¿por qué? porque usted no está buscando las referencias de esa frase que están desde el capítulo 5 al 7 como ya hemos visto en los dos vídeos anteriores y bueno el que quiera saber un poco más los animamos para que lo vean ojo que no estamos por manita arriba ¿eh? este vídeo además está siendo creado para cuatro personas las que aman la verdad porque ellas a su vez influyen en otras y tienen que saber la verdad muy pocos la saben ¿eh? seguimos para demostrar eso que estamos diciendo seguimos bueno si si solo se queda en ese texto ¿no? el a partir del 21 específicamente el 23 que es donde se dice nunca os conocí entonces si eso es así la persona no va a salir de ese texto y por lo tanto no no puede saber no puede tener puntos de referencia para saber de qué se está hablando no va a tener el escenario completo el escenario completo donde donde Jesús sacó esa frase porque la sacó a raíz de algo Jesús no se no se puso de pie no se paró en el semón del monte y de repente lanzó esa frase dijo nunca os conocí ¿y qué quiere decir el Señor? no lo sabemos si no vamos al escenario donde Él dijo eso donde Él algo ha tenido que estar diciendo el Señor ¿eh? algo ha tenido que estar pensando algún fondo existe un sustrato donde Él donde se apoya la frase esta donde Él dijo esto ¿cuál es? ¿cómo podemos saberlo? ¿qué puntos de referencia tenemos? ¿cómo podemos saber de qué estaba hablando el Señor? ¿de qué estaba hablando el Señor? ¿de qué estaba hablando? ¿en qué escenario está ubicado? ¿qué se dijo antes? hay todo un discurso amigo hay todo un discurso un discurso que comenzó con las bienaventuranzas y no va a terminar hasta el versículo no 24 ¿eh? sino ese versículo de los dos cimientos allí cuando Él hace la conclusión final de su mensaje todo eso está grabado ya y lo han visto muchos de ustedes por razón por la cual aquí tenemos que aclarar un poco más cómo se hace esta exégesis para saber qué significa nunca os conocí bueno esa frase nunca os conocí está dentro está metida dentro de un discurso ¿cuál es el discurso? ¿dónde empieza ese discurso? ¿y cuál es la preocupación de Jesús en ese discurso? lo primero que se debe ver es la frase ya que hablamos de griego ya que estamos hablando de gramática griega vamos a ver un poco algunos términos en esa frase algunos términos en el original a ver si descubrimos algo a ver si descubrimos algo en esa frase al final el Señor les dice hacedores de maldad de maldad ¿qué significa eso? bueno que eran malos ¿qué piensa el cristiano? la gran cristiandad la masa piensa que bueno era gente mala incrédula los listos los vivos etc un momento eso no es así no es así porque el vocablo que se utiliza aquí en griego para este sin ley hacedores perdón a personas de maldad es este que acabo de decir sin ley hacedores sin ley incluso hay quien traduce hacedores o no hacedores o quebrantadores de la Torah entendiendo como Torah no la ley ritual porque en el mensaje en todo el sermón del monte nunca ni una sola vez se habla de la ley ritual ni una todo es ley moral que tiene que ver o que es consecuencia de la santidad y la justicia de Dios es que lo va a decir el Señor habló de la justicia aquí y habló de la ley moral todo es ley moral aquí no hay ley ritual como les gusta decir a los calvinistas y bueno y sin ser calvinistas los cristianos en general les cuesta mucho tragar esto tragar lo que está escrito porque está escrito como ya vimos anteriormente y estamos viendo ahora hoy otra vez la palabra es hacedores sin ley hacedores sin ley no es simplemente bueno yo me porto mal no no está diciendo eso está hablando de la ley entonces hay que meterse en ese contexto nomos la palabra nomos otros dicen nomos es igual como lo pronuncias lo importante es que se sepa lo que dice esto aquí lo que quiere decir lo que quiere decir hacedores sin ley hay traducciones que lo ponen así hacedores sin ley o quebrantadores de la Torah es correcto claro que sí ¿por qué? porque dentro de la Torah está el decálogo que es precisamente el sermón del monte es que el sermón del monte no es otra cosa que el decálogo claro que el decálogo como lo tenemos en Éxodo 20 escrito allí en Éxodo 20 en Éxodo perdón es un resumen los 10 mandamientos pero eso es un resumen eso es un compendio la ley moral es mucho más amplia más amplia es mucho más contiene más como está dicho aquí como lo dijo Jesús que sacó artículos normas como cláusulas que en el decálogo tal cual como lo conocemos con 10 mandamientos no aparecen porque en el decálogo nos habla de la limosna pero la limosna es justicia y Jesús lo nombró aquí lo nombró aquí y en otros sitios también habla de la limosna y el Nuevo Testamento lo hace también bueno pero no es nuestro tema aquí ese entonces ¿qué pasa? que el Señor está hablando de la ley ¿cuál ley? hay ley le tienen miedo a la ley ay no quiero ser libre dicen pero libre pero ¿quién te está oprimiendo? te van a poner en la cárcel es que yo quiero hacer lo que me dé la gana claro ese es el tema ese es el asunto por eso esto no lo tragan es una de las razones no es la única esto de que no lo tragan se va a unir a otra cosa a otras razones para no aceptar lo que está escrito ¿qué es eso? bueno sin ley hacedores sin ley ¿y de qué ley viene hablando? hombre todos sabemos empieza allí en el capítulo 5 no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla ya eso lo vimos en los vídeos anteriores donde se explicó que eso de abrogar o quebrantar invalidar es un infinitivo auristo y Jesús estaba diciendo allí en el capítulo sí, el capítulo 5 versículo 17 estaba diciendo no he venido a invalidar ¿cuándo? nunca nunca yo no vine a invalidar la ley ¿cuál ley? lo va a decir un poco más abajo versículos posteriores lo dice ¿cuál ley? lo dice cuando dice si vuestra justicia no lo saquen del contexto porque claro también estos versículos lo sacan del contexto no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla ¿no? y sacan esos versículos del contexto dice bueno la ley que la cumple Jesús solo no es la ley que él vino a cumplir porque nosotros no podemos es ha sido un grave error una grave herejía de parte del calvinismo o también de los de estos que mantienen se basan solo ponen una pieza del puzzle ¿cuál es? Juan 3.16 ponen esa y ya no ponen otra dice yo me quedo con esa pieza no has armado el rompecabezas no sabes cuál es la verdad y no eres salvo de esa manera no eres salvo otros dicen salvo siempre salvo ponen solo esa pieza del puzzle esa pieza del puzzle que solo tiene un par de versículos los otros versículos que hablan y que que complementan esa verdad no los ponen ¿por qué? ah no eso de las vestiduras blancas no, no los ponemos ¿por qué? aquello del libro de la vida no, no, tampoco tampoco, tampoco y así y así van quitando todo descafeinando la biblia y la teología y luego dicen que son teólogos y luego dicen que son profesores y luego dicen que son doctores la gran cristiandad no sabe lo que es un doctorado doctores hay en todas partes hay doctores en Roma hay doctores pues leianos los hay ruselistas los hay helenistas los hay bautistas los hay pentecostales y doctorados de todo tipo música teología doctrina baile danza hay doctorados en todo en todo así que no sirve escribir un un título de doctor yo tengo los míos que están en internet otra vez no voy a tener que mencionar mis títulos porque siempre dicen lo mismo es que usted no tiene ninguno no tengo tengo tanto y más bueno lo pueden ver en el blog si quieren que tampoco eso están obligados a hacerlo bueno entonces retomo aquí otra vez más abajo está él vino a cumplirla y luego sigue su discurso hablando de la ley porque todo todo lo que va a decir Jesús desde el capítulo 5 al 7 se relaciona con ese vocablo nomos complemento la idea del vocablo nomos ese vocablo nomos es el que se emplea aquí también cuando Jesús dijo no he venido a abrogar la ley allí están nomos no se trata solo de la maldad no está hablando solo de que hacedores de maldad no no cumples la ley yo he venido a cumplir la ley y si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos vosotros tampoco entraréis aquí le estaba hablando a sus discípulos a su gente al pueblo a los que le seguían a los que le seguían a los 12 y ya sabemos que había más de 12 pero los 12 eran los que habían sido de manera especial elegidos como los apóstoles a todos ellos y hace un contraste Jesús si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos de que justicia hablas de que justicia ley ley de la ley porque la ley es justicia piénsese tómese nota de que el apóstol Pablo en Efesios yo no recuerdo si el capítulo 4 el versículo 24 él dijo que hemos sido creados en Cristo Jesús que dice para justicia y santidad en justicia y santidad lo dijo y también dice la Biblia dijo el apóstol también dijo el apóstol que Jesús había subido al madero había llevado su cuerpo sobre el madero para que muertos nosotros a los pecados vivamos a la fe vivamos al arrepentimiento no hombre no no cambien la Biblia señores respeten lo que está escrito lean la Biblia y créanla como siempre decimos tal cual está tal cual está no la cambien no le crean a estos doctores que les dicen aquí dice esto pero en realidad no dice lo que quiere decir yo se los voy a decir quítenlo porque se están haciendo corresponsables con ellos y no entran como vamos a ver ahora otra vez vamos a verlo y Jesús les dice si vuestra justicia no es mayor cual justicia inmediatamente en el versículo después del 20 pasa a decirles cuáles cuáles cual justicia bueno ahí está vamos a leer un par de versículos oísteis que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio ahí está empezó eso es justicia ahora estos señores vienen y dicen bueno eso era para antes de la cruz es una de las excusas que ponen en el vídeo anterior está más o menos desgranada o desgranado todos los motivos todos los argumentos que utilizan para negar esto para negarlo entonces dicen este parante de la cruz Dios mío pero si Jesús acaba de decir dice porque mi ley no pasa cielo y tierra pasarán pero mi ley no pasa estamos hablando de la santidad misma de Dios por cierto que el nombre de Dios es santo no amor Dios es amor si claro hombre si no Cristo no hubiera venido a morir por nosotros la salvación no sería gratuita pero el nombre de Dios no es amor es el santo y que dice que habita Isaías que dice habita en santidad señores si el universo es un universo moral porque Adán y Eva fueron echados del Edén porque estaban en un sistema moral ahora estos creyentes de hoy en día que no sé la procedencia no quiero decirla que llenan masivamente los locales esto de la ley no lo quieren les han enseñado eso les han enseñado eso entonces bueno vuelvo otra vez el Señor está está aquí empieza a desgranar muchos artículos ordenanzas preceptos de la ley empieza empieza a hacerlo primero no matarás bueno ya sabemos entonces donde se ubica Jesús para hablar de la justicia es más repito Él lo está diciendo cielo y tierra pasarán mi palabra no pasará de palabra la ley y aquí dice cualquiera que quebrante uno de estos ¿cuáles de estos? ¿dónde están estos? ¿de qué habla? ¿de qué mandamientos? señores el sermón del monte se lo tienen ahí cuando Él dice uno de estos resulta que va a pasar a describir unos cuantos por lo menos registrados tenemos unos cuantos que no es toda la ley moral no es toda la justicia pero aquí hay unos cuantos ¿cómo es que dicen que esto no esto no tiene nada que ver con la frase que va a casi a concluir este mensaje donde Él dice nunca os conocí apartados de mí hacedores sin ley no han hecho la ley no han hecho la justicia se han dedicado se han distraído como cristianos a otras cosas a otras cosas sacar muertos anunciar la venida de Nibiru la famosa frase rapto ya rapto ya rapto ya rapto ya rapto ya y ya y ya y pasa un mes dos meses un año trece años cinco años este señor de México mesiánico que a mí consta poniendo fecha fecha exacta desde el 2008 2008-2009 y vuelve a poner otra y falla vuelve a poner otra y han entrado varios de ellos incluso de corte evangélico protestante reformado bautistas pentecostales todos 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 porque esto esto ya se desmadró con noticieros a poner fechas y a animar al pueblo al pueblo cristiano a esperarlo ya y no vienen y se equivocan y vuelven inventan otra cosa monetizan los canales y allí van los cristianos incautos eh a ponerlos a ganar dinero ellos eso están haciendo son corresponsables a ver se lo hemos dicho ya otras veces que dijo hablando de esto el señor en lucas 21 bueno lo podemos lo podemos buscar lucas lucas 21 que dijo precisamente sobre esto que estamos viendo en este momento el señor lo dijo cuando le preguntaron al señor y le preguntaron diciendo si lucas 21 y le preguntaron diciendo maestro cuando serán cuando será esto y que señal habrá cuando estas cosas estén para suceder señales de tu venida dicen en mateo no preguntan en mateo cuáles son las señales de tu venida y del fin del siglo los creyentes se piensan estos señores que van con noticieros y esas cosas le hacen creer al pueblo que los judíos no sabían nada de la segunda venida eso lo aprendió la iglesia primitiva después le hablaron de la segunda venida que vendría que había un final del siglo eso no se sabía como que no se sabía si los discípulos que todavía no apóstoles ya se lo preguntaron claro que lo sabían ellos sabían de la venida visible visible porque ellos no le preguntaron señor danos una señal de tu venida la invisible por favor la invisible no la visible no la invisible señores que hacen esto ya se los dijimos hace tiempo en los videos no quieren creerlo porque viven de esto se alimentan del error les gusta alimentarse del engaño la manipulación no levantarse que hay de nuevo que va a pasar yo quiero ser bendecido quiero esto quiero lo otro si se quedarán claro que los discípulos toda aquella gente que rodeaba sabían de la segunda venida del señor por eso se lo preguntan y no preguntaron por una venida invisible sino por la única la visible preguntaron por la visible y el señor le respondió en Mateo 24 y 21 que vamos a seguir leyendo para responder la inquietud y levantamos hace un minuto entonces ellos preguntaron y el señor empieza a responder tanto en Mateo 24 como 21 empieza a responder y el señor no es mentiroso el señor no es un manipulador ni está escondiendo la verdad que puede salvar al ser humano allí cuando él pasa a narrar a describir cómo será el fin de los tiempos y su venida nunca habló de una venida invisible nunca nunca y los discípulos que no apóstoles todavía no preguntaron por una venida invisible ni por dos una porque solo hay una y estos señores que insisten en decir bueno es que claro que la Biblia no habla de eso pero nos lo ha revelado al final de los tiempos a quien se lo reveló a ti tú quién eres si no haces más que equivocarte y después te retractas tus errores y tus equivocaciones y no corriges a la gente no corriges al pueblo sino bueno tatuaje no pasa nada hazte tatuaje yoga venga yoga no pasa nada esto lo otro no me toquen a los músicos cuando hay un montón de músicos con problemas que no quiero mencionar aquí y todos ellos se van a ir a la condenación con todas estas personas que van enseñando esto bueno pues en Mateo en Mateo 24 y 21 no vemos nada pero no solo eso cuando el Señor responde a esa pregunta de los discípulos cuando será tu venida como será la señal del fin y todo esto el Señor dice algo importante que nadie quiere detenerse ahí porque claro se nos viene todo el edificio abajo todo lo que tenemos montado se nos viene abajo ¿cuál es? bueno leo el versículo 8 de Lucas 21 que dice él entonces dijo el Señor mirad que no seáis que engañados no o mi nombre no yo nadie el Señor sabe lo que dice si los engañan están engañados otros engañan sabiendo que están engañados otros no todos quieren notoriedad todos quieren ser el primero en decir la hora exacta en que va a caer un pedrusco un asteroide ¿no? y para enaltecerse y después decir yo yo fui el que lo dije y sale el de al lado y dice no yo lo dije primero que tú y son cristianos pentecostales bautistas pues leyanos hoy en día de todo de todo y sigue diciendo el Señor lo siguiente mirad que no seáis engañados porque vendrá vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo por cierto esta palabra es Mesías ungido vaya ungido es la misma la podremos la podríamos traducir así bueno significa eso Cristo es ungido el Mesías vendrán muchos Mesías por cierto los mesiánicos modernos que niegan la realidad de Cristo el Espíritu Santo la Trinidad y todo eso lo niegan todo absolutamente todo como ya está en el puesto en el blog y en los vídeos aquí no vamos a hablar más de eso entonces dice el tiempo dice aquí repito vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo claro muchos no dice cuatro gatos no muchos muchos en Sudamérica se nos ha llenado esto bueno pero cada miembro es un mesiánico antiguos cristianos que han negado la Deidad de Cristo para poderse pasar al mesianismo por cierto no hay regreso el que caiga ahí no hay retorno amigo se condenó cayó una apostasía una apostasía la más grave la más grave que existe negar la Deidad de Jesús es la más grave que existe y no hay retorno porque tú vienes de un mundo cristiano evangélico por lo general reformado o protestante no es lo mismo no es lo mismo y has negado para serte mesiánico o eres mesiánico o eres cristiano las dos cosas no puedes serla bueno entonces dice yo soy el Cristo el tiempo ¿qué dice? el tiempo está cerca no es eso lo que tenemos oyendo desde hace ya sobre todo 19, 20 años está aquí está aquí está aquí el tiempo está cerca ya la avenida está ya pero ¿qué dice a continuación? más no vayáis en pos de ellos ustedes van en pos de ellos no respetan esto por eso no entrarán porque les están creyendo y el Señor lo advirtió no vayan en pos de ellos porque ellos les van a poner en una deriva que les desvía poco a poco poco a poco les desvía de la verdad de la doctrina y sobre todo de la vida de piedad la verdad no lo sigáis después no digan que yo no lo advertí dice el Señor no yo bueno aquí está escrito no vayáis y que hace la gran cristiandad de todo corte porque esto de las denominaciones y esto está muy diluido ya bueno y que hacen lo siguiente esto nos recuerda a Pablo en Timoteo segundo de Timoteo cuando dijo dijo a Timoteo Timoteo en los últimos tiempos en los días finales de los últimos tiempos se amontonarán maestros no son cuatro son los heredos que están enfrente no se amontonarán la mayoría la mayoría se amontonarán siguiendo sus propios concupiscencias no significa adulterio como les gusta creer son todos un adultero si hay muchos adulteros allí pero muchos y ustedes lo siguen sino que se refiere su propia inclinación su propia idea no estamos quedándonos ahora en Timoteo no me voy a quedar a desgranar eso de que tienen comezón de oír que se rascan la oreja y que quieren cosas nuevas nuevas y nuevas pero estaba dicho se amontonarán y también a Timoteo le dijo ten cuidado porque precisamente en esos días también muchos seguirán doctrinas de demonios ah si un brebaje para con ratas y rabo de cocodrilo no hombre no por Dios no está diciendo eso el apóstol doctrinas de demonios son las doctrinas que tergiversan falsean la verdadera doctrina el diablo nunca se va a aparecer con un tenedor rodeado de fuego se va a aparecer como un ángel de luz con la palabra con la palabra tergiversada claro como hizo en el desierto con Jesús que se le apareció allí con un tenedor un tridente vaya y rodeado de fuego y una caldera donde lo quería meter para cocinarlo no hombre no sean infantiles a ver si sus pastores les enseñan lo que tienen que enseñarles para que ustedes no se queden en ese atraso con el riesgo de una terrible condenación que la tienen casi a mitad de camino que les enseñen la verdad doctrina de demonios es como hizo vaya el ejemplo vuelvo a lo mismo Jesús en el desierto como fue tentado como se como buscó el diablo desviarlo de de su gran y enorme tarea con la misma palabra con la misma palabra y así así ha sido siempre y hoy en día les están engañando no los sigáis doctrina de demonios se amontonarán maestros bueno y lo dejo aquí porque si no porque tengo que regresar a aquello de la ley aquello de la ley y se lo dijo se lo dijo si vuestra justicia cualquiera que quebrantare y enseñare están en subjuntivo auristo a ver doctores de la ley perdón doctores de la ley estaban aquí en la biblia doctores del griego la gramática sola la gramática sola no está muy bien es correcto hay que hacerlo hay que hacerlo y los animo siempre a hacerlo porque yo la uso también pero eso no es exégesis ha llegado usted a la mitad ahora haga la exégesis y la hermenéutica una vez que tiene la gramática que a veces sin gramática se hace muy bien la exégesis por eso hay hermanitos que están sentados en unos bancos por ahí que nadie los conoce no son doctores tienen tienen una preparación académica a nivel de bachillerato a lo mejor pero interpretan muy bien la biblia saben hacer una exégesis correcta y hay doctores ineptos también hombre claro como todo como todo en todas partes doctores con varios títulos y son pésimos no se pongan en manos de ellos porque se pierden y hay un hermanito que nadie toma en cuenta en la iglesia y ese es el que hace exégesis y sabe la verdad pero claro no puede decir nada está calladito allí porque uy si su pastor se siente amenazado le dan le dan claro está pasando no lo ven como se pelean entre ellos aquí con este profesor de griego que nos está dejando muy mal no hace exégesis tiene que avanzar más quitarse el tema calvinista de encima para que pueda hacer exégesis y aceptar lo que está aquí y el señor lo dijo cualquiera de estos ya hemos puesto el ejemplo mencionamos uno el primero no matarás si vuestra justicia relacionado con no la ley está hablando de eso el señor no ha cambiado su tema y pasa entonces a describir a describir eso pero esa acuerdencia esa situación que se presentó en el versículo allá 24 el versículo lo vemos el versículo perdón estoy en Lucas en Mateo en Mateo 5 donde el señor dice nunca os conocí apartados de mí hacedores sin ley sin ley es el versículo 23 eso ya lo dijo antes esto que dijo aquí al final lo dijo antes cuando lo debemos como que no claro que si lo dijo donde bueno lo de dos de frente lo de dos de frente una vez que lo leamos no antes porque no nacemos aprendidos tenemos que estudiar tenemos que aprender aquí nadie nace aprendido aquí no hay un genio ni un sabio los profetas no lo eran ninguno ninguno cuando vemos un profeta que es grande es porque Dios le ha dado el don que Dios lo ha preparado Dios lo llamó Dios mismo lo llevó al desierto Dios mismo le dijo ahora no harás esto sino esto otro y la persona tenía que obedecer eso si tenemos que hacerlo nosotros obedecer y entonces Dios cumple su plan su llamado en nosotros lo vemos bueno volvemos al capítulo 5 y vale la pena después de haber leído ese versículo no matarás seguir leyendo pero yo os digo oísteis que fue dicho no matarás pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano que es lo que está haciendo este señor insultando a esta gente será culpable de juicio otra vez claro está hablando de justicia está hablando de ley está hablando de juicio señores por Dios por Dios será culpable de juicio va a ser más grave todavía y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio dice bueno perderá un premio una perla un diamante de su corona no va a tener premio no no dice eso Jesús no está hablando aquí de premios para nada ni está hablando de leyes rituales para nada ni está hablando en este texto y contexto desde el 5 hasta el 7 no habla de la salvación nunca nunca dice cómo ser salvo nunca dice cómo nunca hace un llamado al arrepentimiento para conversión nunca hace un llamado a la humildad bueno si la hace en el tema de la limón hace un llamado ahí está implícito la humildad y la sencillez pero no habla en estos capítulos de ser salvos sino de cuidar la salvación a través de una conducta justa lo leo lo leo será culpable ante el concilio es decir va a enfrentar un juicio va a ser hallado culpable lo está diciendo el versículo culpable lo dice tienen que creer lo que está escrito como está escrito aunque estos doctores digan que eso no quiere decir lo que dice se pierden se condenan no están honrando al señor y cualquiera que le diga que le diga fatuo la famosa palabra raca a su hermano quedará expuesto bueno perderá algún premio no hombre no salvo siempre salvo no queda expuesto al fuego del infierno lo está diciendo claro que si si usted no cree en el infierno pues esto no va con usted porque el infierno van a decir bueno es lo que dicen una de las cosas que dicen que si es una metáfora que ese es un fuego eterno que 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 es de un momento lo que quiere decir es que la persona deja de existir resumidamente porque mi tema ahora aquí no es el infierno que sería muy fácil demostrar la realidad del infierno es la está diciendo pero no voy a meterme en esto ahora porque no es lo que nos interesa es aquí pero el señor lo dijo te haces culpable del fuego del infierno yo soy salvo yo no estoy diciendo que no seas salvo dice el señor le estoy diciendo lo que tienes que hacer como salvo te haces culpable ¿por qué? porque antes no lo eras no eras culpable pero caíste en una situación donde te hiciste culpable hablando de eso resulta que más abajo en el mismo sermón del monte señores hablando del adulterio aquello de que el que adultera yo habéis oído más yo os digo cualquiera que mira y que dice que recomienda el señor está hablándole a creyentes a su pueblo a los fariseos saduceos y a sus discípulos ahí están toditos dice dice y si tu mano derecha te es ocasión de caer cortala tu ojo te es ocasión de caer sácalo tu pie también cortalo para que no caigas y que dice te es mejor entrar sin una mano sin un ojo sin un pie que con toditito te es mejor entrar sin un pie en el reino de los cielos que con todito se has echado ¿dónde? otra vez el infierno lo está diciendo está ese es su tema hasta el final hasta el final del capítulo 7 allí ese señor que no quiso cortar ese señor que llamaba Fatua a su hermano porque está en un contexto de iglesia porque si no no hay hermano se le dice que es mejor que no que cortes por allí el señor dice para que no caigas caer de dónde del escenario donde estás estás en un escenario que es el escenario de la gracia y la salvación puedes caer nadie cae de un lugar donde no está los incrédulos caen ¿de dónde caen los incrédulos si los incrédulos no están en nada? los ateos ¿de dónde caen los ateos? se dice para que no caigas corta para que no entres no seas echado porque tú estás en un escenario de gracia estás bajo una condición espiritual y moral de salvación y de gracia y el señor lo está advirtiendo aquí y lo hace con la ley moral no ritual aquí no hay nada de ritos pero ni uno y el señor dice y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno apenas hace unos segundos había hablado del fuego el infierno de fuego al que sería echado aquel que llame Fatu a su hermano y ahora vuelve a decirlo pero ahora con otra cosa ahora con otra cosa con aquello del adulterio pero no solo son estas cosas el adulterio es que ya por el simple hecho de llamar Fatuo y Raká a tu hermano ya te haces ya te haces eh digno del infierno lo dice el señor estos son los que más tarde a los que más tarde el señor le va a decir apartado de mí hacedores de maldad sin ley hacedores sin ley cual ley esta que te dije quisieras y no la hiciste no entiendes aquella frase nunca os conocí no pueden sacarla de su contexto aunque estos profesores van diciendo eso precisamente no saquen los textos fuera de su contexto y después van y hacen lo mismo ¿por qué? porque tienen que defender el sistema teológico que un día adoptaron que es algo distinto al exégesis eh estudiantes de exégesis no caigan en esos errores porque se pierden se pierden ojo bueno aquí se ve como que no eran salvos como que nunca fueron salvos y estos quienes son son personas que son creyentes y así todo y así todo esto no me puedo detener en una exégesis minuciosa de todo de todo Mateo 5, 6, 7 porque aquí no se puede hacer eso pero que les valga esto para que ustedes lo hagan claro pero búsquense quien sepa hacerlo minuciosamente porque la Biblia es eh completamente inspirada ¿no? completamente inspirada sus palabras sus frases los dichos de Jesús no no se no se echen la palabra de Dios a la espalda ojo el infierno está lleno de cristianos eso es verdad eso no es mentira además eso es algo histórico que ya se sabía desde hace siglos lo que pasa es que ahora con los medios masivos de comunicación bueno pues este conocimiento esto que se sabía se ha extendido hasta tal punto que los desinformantes también se meten a desinformar entonces hay muchas personas que dicen yo no creo que sí creo que este dice el otro no dice porque usted está creyendo a quien no y está siguiendo a quien no tiene que seguir y no está leyendo mire si usted lee este libro y lo cree tal cual está tal cual está usted no va a ver quien lo engañe ni su pastor ni su presbítero ni su obispo ni su mesiánico bueno los mesiánicos están todos perdidos porque para empezar ellos no aceptan en los testamentos bueno entonces el señor viene diciendo esto permanentemente tenemos que detenernos en el versículo 19 del capítulo 5 cuando él dice cualquiera que quebrantare esa palabra que aparece como quebrantar hay que hay que escudriñarla en el original es un subjuntivo aurista subjuntivo aurista y que significa eso que significa bueno significa lo siguiente al estar en el modo subjuntivo este vocablo quebrantar está hablando de una posibilidad está presentando una condición una contingencia una posibilidad es decir cualquiera que quebrante yo no estoy señalando a alguien que quebrantó aquí entre ustedes ahora en este momento estoy hablando de que cualquiera en el futuro en el futuro de un siglo 100 años 50 años cualquiera en cualquier momento quebrante quebrantare el aurista le da ese aspecto de en cualquier momento puede ser ahora es una acción puntual el que quebrante en cualquier momento puntualmente puede ser dentro de 20 siglos porque por lo que ha dicho que mi palabra no pasa señores está vuelto a decir en ese modo verbal mi palabra no pasa cielo y tierra pasarán y cualquiera que quebrante cuando en cualquier momento porque mi palabra no pasa señores doctores a ver a ver a ver a ver no están guiando bien al pueblo entonces subuntivo listo quebrantare y que palabra es esa lugo en griego el vocablo lugo el vocablo lugo que significa lugo quebrantar invalidar porque abrogar invalidar no no significa invalidar no significa quebrantar significa restar disminuir a ver que hoy en día las ayudas gramaticales semánticas del griego están en todas partes busquenlo busquen significado que acepciones tiene ese vocablo lugo que aquí está traducido por quebrantar pero que significa quebrantar quebrantar no significa como creen en forma intuitiva la gran masa cristiana que creen que ah es invalidar no no eso podría ser la mitad de la verdad y a veces la mitad de la verdad dice el refrán es peor que una mentira completa y es lo que han hecho porque ese vocablo significa restar disminuir aminorar aflojar como hemos puesto en el video anterior y el aflojar cualquiera que afloje dice el señor cualquiera que le reste autoridad a uno porque el dice uno de estos los que mencionó el que le reste autoridad uno de estos pequeños por ser muy pequeños por creer que son muy pequeños será llamado pequeño también allí pero entiéndase esa frase en la manera de hablar hebrea justo justo al momento justo ahí dice si vuestra justicia no fuere mayor no entran en el reino no entran nosotros siempre decimos el que no nace de nuevo no entra en el reino y nos hemos quedado con esa pieza del puzzle espere un momento espere un momento hay otra pieza que dice lo mismo es la misma frase no entrarás en el reino cual es si vuestra justicia no es mayor tampoco entras entonces tienes que poner las dos piezas si te quedas con una traes una energía tremenda ah pero queremos entrar al cielo no 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 ten cuidado de ti mismo y de la doctrina pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeran ten cuidado de ti y de la doctrina la doctrina salva se puso de moda hace hace unos 50 60 años sobre todo en los últimos 20 años aquello de que la doctrina no salva yo no creo en la trinidad yo no creo en esto yo no creo en lo otro ah que crees tu bueno que Jesús vino y es Dios ahora a comer a bailar y a danzar yo quiero que el Señor me bendiga mientras eso no es evangelio nunca lo fue durante la historia eso es ahora es moderno todo eso son cosas modernas no existe la vas a buscar a la historia no existe esto así siempre ha habido alguno alguno marginalmente a través de la historia también si también como Pelagio lo mencionamos el otro día en la biblioteca Pelagio si Pelagio un obispo si un obispo cristiano del siglo 4 4 5 por ahí no 4 que decía que no hacía falta la gracia tampoco para salvarse si uno en la historia ha habido siempre un botón de muestra de cada cosa pero no en forma masiva como ahora si estamos viendo al final de lo estoy regresando regresamos al subjuntivo oristo cualquiera que reste disminuya autoridad disminuya a minore afloje la rigidez la verdad de uno de estos mandamientos no entra vuestra justicia no fuera mayor por eso después habla del infierno al principio vuelve a hablar del infierno cuando le adulterio y vuelve al final a decir otra vez en su contexto nunca os conocí claro si si usted si usted se mete solo en la frase nunca os conocí y empieza a hacerle un análisis gramatical es decir oración simple o compuesta la principal es la que antecede el verbo principal es este hay un verbo compuesto aquí es un complemento adverbial todo eso que no hace falta verlo aquí para saber que dice la biblia no me voy a poner a dar clases de griego de gramática perdón podemos darla si quisiéramos pero no hace falta estudienla ustedes lo que hace falta aquí es la exégesis eso si la hermenéutica entonces usted toma solo esa frase y empieza a hacerle el análisis gramatical y semántico morfológico y se va a encontrar con este vocablo nunca os conocí un auristo vale está bien pero el significado la semántica como se traduciría bueno por conocer eso en el griego esa palabra guinosco se utiliza para hablar de un conocimiento personal un conocimiento que implica una experiencia de intercambio personal entre dos personas no es un simple conocimiento de quien ve un avión pasar y dice yo sé que el avión pasó no, no implica una relación nunca os conocí es decir yo nunca tuve una relación entonces se basan en el significado de la palabra para de una vez ya liquidar todo liquidan todo no, aquí esta palabra significa esto y todo lo demás no tiene importancia es una metáfora lo dijo para los curas lo dijo para la iglesia de Asia menor o lo dijo para después del milenio como hemos explicado anteriormente pero en hermenéutica y en excesis los lingüistas lo saben bien por cierto que muchos de estos profesores de griego no son lingüistas no son licenciados en lingüística una carrera universitaria de 5 años hemos aprendido el griego los que fueron a un seminario en el seminario y se han aprovechado y han hecho griego 1, 2, 3, 4 y si hay 5 5 y eso está muy bien pero no son lingüistas los pones a hacer un análisis de texto en un comentario largo y se quedan a la mitad no aprobarían un examen en la universidad ojo yo pasé por la universidad no digo más entonces saben los lingüistas los verdaderos expertos los que nosotros llamamos lingüistas no profesores de griego sino lingüistas saben que no siempre una palabra como en este caso guinosco va a determinar el significado del texto y al contexto porque no siempre se puede aplicar de la misma manera nosotros en castellano hacemos lo mismo hacemos lo mismo no siempre al 100% puedes aplicarle el significado de ese vocablo a la frase entera a la frase no puedes ¿por qué? porque hay que tener en cuenta lo que antecede y lo que sigue a continuación el tema el discurso la unidad de pensamiento y todo lo que esa persona está diciendo y aquí se equivocaron pero de calle como dicen por aquí completamente y han armado una discusión ahí este profesor de griego con los que le siguen que no saben no tienen idea no tienen idea de nada han armado una discusión ofendiendo a los católicos ofendiendo que no conocen el mundo católico tampoco no conocen cuando hablan del mundo católico solo tienen en la perspectiva en la mira al papa y cuatro santos perdón el mundo católico es mucho más que eso y dentro de la iglesia católica hay grupos que no se identifican con todas las todos los elementos del Vaticano y entiéndase que el Vaticano es un estado y la iglesia es otra cosa la iglesia de Roma es otra cosa y ahí hay mucha gente y no todos son iguales y no todos bueno el antiguoristo se traduce así cualquiera que disminuye cualquiera que reste autoridad a uno de estos pequeños que por ser pequeño se le resta nada no importa oye tú no no pasa nada tranquilo tú eres salvo bueno ya está eso es lo que van haciendo y diciendo pero Jesús lo advierte cualquiera cualquiera que quebrante afloje nosotros siempre usamos esta desde hace muchos años para explicarlo usamos dos figuras que se entienden muy bien y de manera y forma rápida a ver como quien dice dice oye mira aflojale los cordones de los zapatos si pero no se los quites no se los quites solo aflojalos solo aflojalos y se los dejas puestitos ahí aflojalos no pasa nada que va a pasar que según sea el zapato si es un zapato normal unos tenis unas bambas unas cholas o cualquier otra cosa cuando la persona empiece a caminar esos cordones terminarán aflojándose completamente y según sea el zapato se le saldrá a la persona del pie se le saldrá pero eso es lo que significa esa palabra es como en una rueda a ver una rueda la rueda de un carro de un coche de un automóvil tiene cuatro o cinco pernos o espárragos esa rueda donde van con los cinco pernos o espárragos donde se enroscan las tuercas para sujetar la rueda al automóvil ahora podemos decir oye afloja las tuercas se las quito no, no, no se las quites solo aflójalas y las dejas puestas ahí las dejas puestas ahí y no se las quites ¿qué va a pasar? si ese ese automóvil ese carro ese coche empieza a circular pues pudieran aflojarse del todo bueno pero la idea principal es esta la de aflojar aminorar restar y el señor lo está diciendo el que haga eso no entra porque esa es mi justicia y eso se encuentra registrado en toda la Biblia de muchas formas diferentes diferentes advertencias claro que son piezas del puzzle que hay que ponerlas aquello del libro de la vida es otra pieza del puzzle hay que ponerla si no la pones la quitas entonces te quedas solo con la piecita de Juan 3.16 y ya está ese es todo el evangelio no hay más nada el evangelio es felicidad de felicidad el evangelio nada hasta que no estemos en el reino bueno entonces tienes que poner esa pieza la del libro de la vida si pero el de las vestiduras blancas también es que eso fue lo que se le dijo a Sardes tienes nombre de que vives que quiere decir eso hay una iglesia de mucho nombre y renombre la inmensa mayoría la manada la masa y la manada cristiana toda va detrás de esas cosas va detrás de esas cosas como muchos que dicen yo estoy en la denominación y la iglesia verdadera porque mira tenemos un templo donde caben dos mil personas hay alfombra roja piano hay mucho dinero es una iglesia próspera hombre si no fuera próspera pues no estaríamos con el señor a pesar de que negamos su deidad porque nosotros en la deidad dicen ellos la deidad de Jesús no la creemos es un hombre divinizado es un ser angelical no, no es Dios por lo tanto pero esa nosotros si tenemos la verdad porque mira mira, mira, mira cuantas cosas tenemos editoriales Dios mío pero que ignorancia pero si la otra denominación que tienes al lado tiene lo mismo es más la iglesia de Roma no hay ninguna más poderosa que ella desde cualquier punto de vista que lo veas desde cualquier punto de vista que lo veas y además el acervo cultural que tienen los documentos históricos historia todo de todo entonces si fuese así ese principio como muchos creen entonces la iglesia verdadera tiene que ser el Vaticano y no es así y entre todas las denominaciones conseguimos grandes poderes económicos grandes infraestructuras iglesias con grandes pianos de cola y todo eso nombre de que vives pero estaba muerta porque lo que lo que hace que una iglesia un cuerpo de creyentes el cuerpo de Cristo este vivo es la obediencia a la ley no, la ley no salva la ley sirve para guardar la salvación que por gracia se nos dio gratuita la salvación es gratuita somos justificados por la fe por cierto que la Biblia dice no solo eso que somos justificados por la fe somos justificados por la resurrección somos justificados por la fe somos justificados por tres o cuatro cosas más ah esas frases no las esgrimen ¿no? pero ciertamente si somos salvos por gracia y por fe y justificados por la fe pero eso eso es eso es eso es el principio de la vida del creyente y su carrera después de hacer algo para cuidar esa salvación cuidarla porque si la manchas es lo que pasa con la iglesia de Sardis si manchas no he hallado tus obras perfectas dice el señor es el señor el que está hablando aquí a la iglesia de Sardis le dice no he hallado tus obras perfectas de todos no hay solo un grupito que no ha manchado sus vestiduras mancharla claro con todo no cumpliendo la justicia la manchas y no entran los borro del libro de la vida pero está dicho aquí otra vez es lo mismo de Mateo 5 al 7 aquí se presenta una continuación de aquel escenario de aquel escenario como cuando dice no borraré tu nombre del libro de la vida ah allí estaban los discípulos cuando fueron a sacar demonios cuando fueron los 70 que Jesús los envió les dio poder para todo eso y que pasó regresaron muy contentos porque los demonios se nos sujetan ahí está lo mismo que le dijeron a aquellos que iban directo al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero dice yo voy directo yo no voy a pasar por ningún tribunal blanco de trono blanco ni nada voy directo si no tengo algún premio más que importa que chavaganería amigo que pifia que manera de expresarse de las cosas de Dios y de su voluntad que pifia amigo con razón somos lo que somos amigo en el mundo entero bueno entonces estaban muy contentos y el Señor les dijo no estén contentos porque los demonios se les sujetan sino porque vuestro nombre está escrito en el libro de la vida y eso de que tu nombre el nombre de ustedes están todos los nombres estos de ustedes escritos en el libro de la vida incluía a Judas también incluía a Judas bueno Dios no llamó a una persona que no podía llegar a ser un discípulo y un apóstol como eran los demás Dios no es injusto como han hecho creer los calvinistas pongan esas piezas en el puzzle por favor pónganla para que puedan entender bien y dirigir bien a la masa y a la manada pónganla porque si no todos se van a perder todos son corresponsables todos son corresponsables bueno es que esa misma verdad está en el libro de Apocalipsis y no saben no acerden a ser la exegesis fíjense en el capítulo 7 el capítulo 7 de Apocalipsis contiene ese ese versículo muy conocido donde en la visión que tiene el apóstol Juan que está arriba en el cielo ese es el escenario donde él está y una persona allí le pregunta ¿quiénes son estos? estos con vestiduras blancas ¿quiénes son estos? esa gran multitud multitudinaria a lo mejor millones o miles de millones de personas de toda raza de todo pueblo de toda cultura de todo color y esa persona le pregunta al apóstol Juan le dice ¿quiénes son estos? y el apóstol Juan le dice señor tú lo sabes yo no yo no lo sé y esta persona que está allí en esa visión dice estos son los que han salido de la gran tribulación porque han lavado sus vestiduras blancas la han lavado la han estado lavando presente continuo permanente un perfecto pero que continúa en el momento en que se habla señores señores hay que estar lavando hay que estar cumpliendo hay que estar cumpliendo permanentemente obedeciendo su pena de caer y no se cae de donde ni se cortan de donde uno no está en la condición en la que uno no está nadie corta de ahí se cae de una posición de privilegio y cortan cuando está unido pero la esquizofrenia las psicopatías de estas personas que no pueden verlo de otra manera porque se adoptaron cuando se convirtieron en una teología sistemática no exegetica no es teología exegetica no es exégesis teológica es un sistema teológico que es otra cosa es temático pero no exégesis bueno si entonces es una es una acción es una acción permanente como está dicho la iglesia de Sarnes esto de lavar las vestiduras es una acción permanente no solo una acción que ocurre en un momento puntual cuando la persona se convirtió sino que empieza allí esa es la voluntad de Dios la santificación esto está relacionado con la santificación el proceso de santificación que habla no de la posición judicial sino de la condición espiritual la condición espiritual varía se puede entristecer el Espíritu Santo hasta apagarlo ¿qué pasa si lo apagas? estos señores estas personas te van a decir no pasa nada lo que dicen siempre porque les interesa que tú estés allí porque eso le da notoriedad a ellos aparte de que tú diezmas o entregas el diezmo y vas detrás de ellos siguiéndolo siguiéndolo y eso les da a ellos el alimento el alimento para el alma para poder vivir ten cuidado lee la Biblia lee la Biblia créela tal cual te la encuentras tal cual te la encuentras y que el Señor te bendiga te bendiga en la Biblia la Biblia la Biblia la Biblia la Biblia Gracias por ver el video